Bien, ya estamos con una nueva edición de lo mejor de hoy en LinkedIn. El micrófono sí está funcionando. Hoy te hablaré de la trampa de las contraofertas laborales, de las redes sociales, del teletrabajo y del cuidado con a quién le pites la bocina en el coche. Venga, vamos con el vídeo. Venga, vamos con el vídeo. Venga, se conoce que aceptar una contraoferta puede tener adversos efectos en el desarrollo de la carrera de personas. Bueno, este es el artículo y básicamente no voy a estar leyéndolo todo. Si acaso te dejo el enlace en la descripción del vídeo. Pero bueno, primero, sienta un antecedente grave porque lo que va a suponer aceptar una contraoferta o por lo menos realizar una contraoferta por parte del empleador es que esa persona se le educa a que pueda llegar en un determinado momento, si quiere un aumento, a extorsionar al empleador amenazando con que se vaya a marchar si esto le funciona una vez. También es cierto que no influye mucho en la motivación de las personas tampoco. De hecho, se suele decir que si el empleado ya busca fuera y tiene una oferta es porque ya tiene un pie fuera de la empresa y con que se le haga una contraoferta, ese pie moralmente no va a volver adentro de la empresa. Físicamente la persona seguirá trabajando pero ese pie moralmente ya está fuera. Por tanto, va a ser muy difícil obtener ese nivel de responsabilidad y de compromiso que buscan algunas empresas y que hemos visto en otros vídeos anteriores. Y esto al final puede ser una trampa para el empleado porque cree que así se va a motivar más y no va a serlo, desde luego. De hecho, la gran mayoría de la persona que abandona una empresa no abandonan la empresa, sino abandonan a su jefe. Eso es importante. A veces es mucho más valioso pedir un cambio de jefe. No que te cambien de jefe, sino que cambies de zona, que te dediques a otra cosa, a marcharte a otra empresa o pedir un aumento. Puede ser bastante más valioso. Pero esto ya son reflexiones mías. Bien, con respecto a esta noticia, dar la gracia a Francisco y bueno, ojalá nos veamos en España pronto en algún momento. El segundo elemento es algo que comparte Dimas Jimeno Álvarez que es una noticia. El CEO de Amazon amenaza a sus empleados o vuelve a la oficina física o serán despedidos. Y dice, ¿por qué crees que Amazon quiere revertir la política de teletrabajo que ha mantenido hasta ahora? Lo que se ha filtrado sobre esta decisión es que la dirección de la empresa ha tomado esta decisión a pesar de que los resultados van razonablemente bien, porque las circunstancias del mercado han cambiado. No son las mismas que en 2020, en plena pandemia. Por otro lado, en algunos e-mails se ha mencionado que la productividad de esos empleados es menor. ¿Estás de acuerdo? Según una reciente investigación de Stanford University, el teletrabajo 100% en remoto tiene una productividad aproximadamente un 10% más baja que el trabajo totalmente presencial. Razones, problema de comunicación, dificultad en la formación y seguimiento de empleados, trabajo en equipo, construcción de una cultura corporativa de una identidad de equipo, añadiría yo, bastante difícil y remota. Sin embargo, según esta investigación, el teletrabajo híbrido, cuando es híbrido, cuando los empleados dividen una semana laboral entre oficina y el hogar, no tiene ningún impacto en la productividad. ¿Qué os parece esta decisión polémica que ha causado tanto revuelo interno en Amazon, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Qué es lo que opino yo? Bueno, sencilla y llanamente, creo que Amazon tiene que hacer un gran reajuste de personal y la mejor manera de realizarlo es generando internamente, posiblemente, las condiciones para que otras personas se marchen, ¿no? Por lo tanto, esa amenaza puede ser incluso un farol, que lo que puede esconder es la intención o el ponérselo fácil a algunas personas para que decidan abandonar la empresa en lugar de despedirlas, que, bueno, esto puede suponer, o incluso tener una razón para despedirlas, que no sea achacándola a un sobredimensionamiento de la plantilla, con todo lo que puede suponer a nivel de impacto social y mediático ese tipo de noticias, ¿no? Así como culpar a los mismos empleados de ser responsables de haberse marchado de la empresa. Bueno, si esto fuera así, no dejaría de ser una buena maniobra de manipulación de management y, bueno, le dejo ahí este análisis. Bien, pasamos a una noticia más y al tema de las redes sociales. Juan Carlos Blanco de la Cruz comparte esta noticia. Lo de hoy son básicamente todas las noticias, ¿no? Las redes han dejado de servirnos y ahora se sirven de nosotros, ¿no? Un artículo aparecido en La Vanguardia que tiene que ver con la protagonista que está en la foto, que es Frances Haugen, ingeniera de Facebook, ¿no? Que ha testificado contra Mark Zuckerberg en Estados Unidos, ¿no? Por lo tanto, bueno, uno de los enanos que le han salido a Mark Zuckerberg, por así decirlo, y, bueno, se sirven de nosotros. Al final lo que hacen es, a través de nuestra interacción en redes, captar información y aprovecharla de alguna manera. Por tanto, objetivo de las redes sociales, que además la gran mayoría de las personas tienen acceso a través de las redes sociales a través del teléfono móvil, y eso es importante, es básicamente captar datos para el marketing, ¿no? Para conseguir que estemos el mayor tiempo posible ahí dentro, por tanto, engancharnos, atraparnos ahí dentro, con el fin de captar información nuestra, crear patrones que puedan servir a la industria del marketing. Y muy al hilo, muy al hilo de lo que usan las redes sociales de nosotros y del secuestro de la atención, están también este artículo de Manuel Muñoz de Arcos. Manuel, que escribe en un periódico Murcia Diario, un artículo titulado, tu vida no te llena, quizá la culpa la tengan las redes sociales. Bueno, no estoy tan de acuerdo con este título, creo que las redes sociales no tienen culpa. Tienes tú una responsabilidad, tenemos todos una responsabilidad que es la de autoadministrar nuestra propia vida. Es como decirle a una persona que abusa de la droga que la culpa de las drogas, ¿no? Hay que responsabilizarse también de lo que puede suponer cierta conducta, ¿no? Al final de qué va el artículo, te lo dejo en la caja de descripción del vídeo, va de que básicamente con sólo meterte en Instagram o en cualquier otra redes sociales, el efecto comparación donde todos tratan de exponer lo mejor de cada uno, lo mejor que hacen, es muy probable que al final tú te encuentres comparándote con personas que están haciendo cosas increíbles y tú a lo mejor estás amargadamente en el sofá de tu casa un sábado por la tarde cuando te gustaría estar donde está precisamente esta gente y pasándotelo tan bien como ellos, descuidando el hecho de que estos son fotogramas, son instantáneas de momentos que luego cambian, ¿no? Y que cada cual claramente saca la mejor instantánea, ¿no? Esa vida hecha a base de instantáneas, ¿no? Y a base de comparaciones, desde luego, posiblemente nos parezca todo lo que hacen los demás algo espectacular y lo nuestro nos parezca poca cosa, ¿no? Yo no descarto esto, de hecho escribí y también tengo algún vídeo sobre este tema, pero también he de reconocer el gran valor que tienen las redes sociales para que cada persona, desde su fuero interior, se permita a sí mismo de destacar y poner en valor aquello que hace y que le gusta, ¿no? El hecho de que me vaya a tomar un vino, vaya a hacer un viaje, haga una foto, salga muy bonita y la quiera compartir en redes sociales no deja de ser un gesto que a mí también me permitirá destacar ese momento para mí y fijar ese recuerdo como algo positivo para mí. Por lo tanto, yo creo que las personas, cuando publicamos en redes sociales, sí, algunas lo harán para mostrarse ante los demás y algunas sufrirán ese efecto comparativo a la baja, pero hay muchas otras que lo hacen y en la medida en la que lo hacen se sienten más agradecidas e incluso afortunadas por estar ahí y estar disfrutando de esto. Por tanto, lo ponen más sin valor. Es una forma de que cuando lo vivimos realmente nos ayuda a vivirlo más intensamente y con más alegría. Y cuando lo vemos en los demás, desde luego, pues puede ser que nos comparemos a la baja, pero bueno, ahí es que puede ser esto señal de que algo en nuestra cabeza no está funcionando bien y debemos de como hacernoslo ver, ¿no? Bien, y con esto seguimos. Noticia de... que comparte Pilar Jerico, que además no es una noticia, es otro artículo, es un artículo que ha escrito ella misma para el país cómo recuperar la atención que hemos perdido con las pantallas, ¿no? Fíjate, ¿no? Estábamos en la noticia de cómo las redes sociales se sirven de nosotros y para eso realizan toda una serie de mecanismos que invitan, ¿no? A que nosotros estemos dentro del mayor tiempo posible y como esto al final está secuestrando nuestra atención. Secuestrando nuestra atención hasta tal punto que incluso hoy estaba hablando con una persona acerca de nuestros hijos y le está diciendo que uno de los mayores riesgos que corre la generación de nuestros hijos no es de ser atropellado por excesos de velocidad, por ejemplo, sino que ser atropellados por descuido cuando está atravesando la calle y a lo mejor está viendo el teléfono móvil, ¿no? Muy importante, los consejos que da Pilar Jerico son básicamente dos. realizar deporte, que ayuda muchísimo a la atención, es cierto, y leer. Algunos de los comentarios que he podido leer del artículo son también que, bueno, alguna persona añade la meditación, etcétera, que desde luego es muy útil, pero considero que realmente la lectura es uno de los elementos más importantes para desarrollar la atención y en los colegios, en la fase temprana, las lecturas con los dictados, los famosos dictados de colegios son muy útiles para desarrollar la atención, que no deja de ser una capacidad que se está atrofiando debido a la continua exposición a inputs tecnológicos y alertas que al final nos mantiene constantemente pendientes del teléfono móvil. Y para terminar, hoy se cuela también en el top 5 Marc Vidal con algo que previamente mi amigo Paco Provencio me había enviado por WhatsApp, así que te nombro a ti también, Paco, y un saludo. Y este es el vídeo, el vídeo que tenemos que no tiene desprendimiento. El vídeo que no tiene que pagar el teléfono a pagar con el teléfono. El día de hoy es el día de hoy, el día de hoy, le dijeron a su orden y empezó a mouthing algunas cosas y los que me hicieron mucho tiempo para poner mi orden. so when I got to the first window I paid for her order along with my own the cashier must have told her what I had done because as we moved up she leaned out her window and waved to me as she began mouthing thank you, thank you probably feeling embarrassed that I had repaid her rudeness with kindness when I got to the second window I showed the server both receipts and I took her food too now she has to go back to the end of the queue and start and start all over again don't blow your horn at old people we've been around for a long time fabuloso fabuloso este vídeo que bueno nos señala y nos alerta de tener cuidado a veces a quien le tocamos la bocina o a quien le tocamos los cojones aunque yo creo que con lo que he dicho antes y con esa atención tan secuestrada tal vez pasemos algún día que no va a ser muy lejano en el tiempo algún día muy próximo pasemos de pitarle a las personas mayores a pitarle a los jóvenes hacia donde va nuestra sociedad si te ha gustado este vídeo dale a like si crees que puede interesar o divertir a alguien compártelo si no estás suscrito suscrita al canal suscríbete porque todos los días va a salir lo mejor de linkedin en youtube con esto es todo un beso y nos vemos en el próximo chau